Esta historia comienza en la pintoresca y extraña tierra de Udrogoth, donde Dave el Bárbaro enfrenta uno de los mayores desafíos para un guerrero. Evitar que se peguen las tortillas. ¡Fang! Hice unas tortillas especiales de albaricoques. ¡Ay, qué moderno! Tú y tu alta cocina. Ya me tienen harta. ¡Míralas! Tienen forma de gatitos. ¡Son adorables! ¡¿Qué haces?! ¡Cocinar es muy poco barbárico! ¡Tío Oswich! ¡Fase burla de mi comida! ¡No! ¡Sí! ¡Ya basta! ¡Perdón, tío Oswich! ¿Por qué no dejan de tortillas? ¡Sí! Nuestros padres se fueron a combatir el mal y dejaron a Candy a cargo porque es la mayor. ¡Tú debes protegerme porque eres el más grande! ¿Cómo lo harás si nunca actúas como un verdadero bárbaro? Yo nunca quise ser un bárbaro. ¡A los diez años quería! Solo porque creía que un bárbaro era un barbero con barba. Si siguen volveré a convertirlos en coles. ¡Perdón, Dios, Witch! Mientras tanto, la hermana mayor de Davy Fang, la princesa Candy, se encuentra con unas amigas en el gran mercado. ¡Hola, Dinky! ¡Hola, G-Z! ¡Santo Dios, Candy! ¿Y tu sombrero? ¡Tienes que tener un sombrero con cornamenta! ¡Es la última moda! ¡Ya nos vamos! Sí, lo siento, no frecuentamos perdedoras sin cornamenta. ¡Tengo que tener ese sombrero! ¿Cómo conseguiré uno? ¿Necesitas algo, preciosa? Bueno, yo... ¡Tenemos! Acabo de recibir enormes serpientes. ¿Quieres una? ¡Cómprame, por favor! Necesito uno de esos sombreros con cornamenta, en realidad. ¡Tenemos! ¡Soy un sombrero! ¡Cómprame! Oye, cualquiera que diga que es un sombrero, no puede ser un sombrero. ¡Oh, ya sé! ¡Un sombrero! Sí, ¿tenemos? ¡Soy un sombrero! ¡Sólo quiero un sombrero! ¡Con cuernos! ¿Sabes que te sentaría de maravillas, pequeña? ¿Una serpiente? Sí, adivinaste. ¿Ya te dije que vendo serpientes? ¡Ya quiero una salchicha! ¡Cómprame! ¡Soy deliciosa! Más tarde, de regreso en el castillo. ¡Oigan, tienen que ayudarme! ¡Empieza a hablar, hermanita! ¿Qué hay? ¿Alguien te persigue? ¿Es más grande que yo? ¡Dave! No, solo necesito un sombrero. ¡Uh! ¡Puedo ayudarte! ¡Me gustan! ¿Qué necesitas? ¿Una gorra, un casco, una boina de terciopelo con plumas y festones dorados que brillan cuando mueves la cabeza? Necesito un sombrero con cuernos como el que usan todos. Hoy estuve en el mercado, pero ya estaban agotados. ¿Por qué no vamos a Durmaloon? Es la capital de los sombreros. ¿Podemos ir, tío Oswich? ¿Podemos? ¡Di que sí, por favor! Yo no tengo problema, pero... Les pediré permiso a sus padres. Así Oswich se prepara para llamar a los padres de Candy, Dave y Fan con la caldera mística de la invocación. A través de ti invoco las imágenes de Sroktar y Glimia. ¡Donde quiera que puedan estar! Por favor, deposite 10 drékeles para los primeros 5 minutos. Se lo repito, no queremos cambiar de compañía de calderos. Oh, lo siento. Querida, los chicos están al caldero con Oswich. Hola, ¿cómo están hoy? Genial, muy bien. ¿Y qué hay de la lucha contra el mal? Ayer destruimos por completo la ciudadela de Naclanes Salvaje. ¿Y en la tienda de regalos? ¿Compramos una cuchara? Mamá, papá, ¿podemos ir de compras a Durmalum? ¿Podemos ir? Por favor, digan que sí. Por favor. Bueno, supongo que pueden ir. ¡Sí! Oh, debemos irnos. Las cucarachas gigantes vinieron a devorarnos. Adiós, niños. Diviértanse. ¡Hurra! Iremos a Durmalum. Iremos a Durmalum. Rayos, no hay nada que me guste más que ir de compras. Excepto tal vez clavarme sacas bajo las uñas. Y así nuestros héroes partieron hacia Durmalum. Acompañados por el dragón Lanzafuego, mascota de Dave. ¡Fuffy! Y se internan en las profundidades del desierto de aromas extraños. ¿Y ese olor? Huele a una mezcla de bananas podridas con un mazazo en medio de la boca. ¡Oh, miren! ¡Un pájaro picanarices! ¡Es un hermoso espécimen! ¡Un sueño hecho realidad! ¡Ay! ¡Quítenmelo! ¡Quítenmelo ya! ¡Rechapos! ¡Dave! ¡Tienes que empezar a actuar como un verdadero bárbaro! ¡Olvídate de llamar a las aves y de la costura! ¿Y del origami? ¿Qué es eso? ¡El arte de hacer figuras con papel! ¡Sobre todo del origami! ¡Miren! ¡Rechapos! Es Durmalum, la capital mundial del sombrero. ¿Qué ciudad tan vacía? Parece la cabeza de una supermodelo. ¡Oh, oh! ¡Sombreros! ¡Miren! ¡Hay birretes! ¡Y boinas de terciopelo con plumas y festones dorados que brillan cuando mueves! ¡Estoy viendo uno con cornameta! ¡Es precioso! Oigan, creo que ya sé por qué se fueron todos. Oigan, mortales. Durmalum ha sido conquistada por el amo del mal. El príncipe de la destrucción. El señor de la noche. ¡Chuckles! ¡El pequeño cerdito! ¡Oigan, cállense! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Soy el amo del mal! ¡Soy el amo del mal! No tengo la culpa de tener un adorable resorte como Rabo. ¡Qué lindo cerdito! ¿Lindo? A ver qué tan lindo te parece. ¡Mi amuleto místico puerco marrano! ¡Y ahora! ¡Mi malvado monstruo de arena destruirá! Dime, dime, dime algo. ¿Estás mascando goma mientras amenazo a mis enemigos? ¡Qué grosero! ¡Escúpela, pequeño monstruo! ¡Ahora, destruyalos! ¡Deep! ¡Eso no es nada barbárico! ¡Minutos más tarde, en el Polo Norte! ¿Qué fue eso? Si no es un pez, no me interesa. Ese es mi lema. ¡Y de vuelta en Durmaloon! ¿Tendrán ese mismo sombrero en B? ¡Lárgate! Estoy comprando. ¡Oye, monstruo de arena! ¡Voy a aplastarte como a un limón podrido! ¡Qué valiente por no ser más que un mono! ¡Que no soy mono! ¿Qué tal? ¡Inventéles bien la arena! ¡Miren! ¡Un pájaro martillero del Ártico! ¡Quítenmelo! ¡Quítenmelo ya! ¡De pronto, el sensible oído de Dave capta un distante eco! ¡Fang! Quizá tenga miedo. Quizá sea un apestoso bárbaro. ¡Pero que nadie moleste a mi hermana! ¡Vamos, pelearemos! ¡Odio estar sin arena para gatos! ¡Eso está mejor! ¡Sí! ¡Estuviste genial! Ahora amo de la noche, Chuckles el cerdito. ¿Vas a rendirte? ¡Tamás me rendiré ante ti! ¡Y tampoco ante tu mono! ¡Que no soy mono! ¡Mi espada encantada cambiará eso, villano! ¿Qué? ¿Por qué me miras? ¿Qué? ¿Qué? Es que solo esperaba... Bueno, no sé... ...algún hechizo... ...mágico o golpe de energía. ¡Entonces por qué no me lo dijiste! ¿Qué piensas que soy adivina? ¡Tenemos la misma fuerza! ¡Pues no, mi amuleto es tan mínimo! ¡Adiós! ¡Máximo! ¡Hoy perecerán aplastados por el poder de mi... ...poderoso... ¡Poderío! Al ver que sus nuevas tácticas barbáricas han fracasado... ...Dave no sabe qué hacer. Tiene que haber una salida. Pero qué interesante. ¿Por qué hay tanto eco en mi cabeza? ¡Hola! ¡Vamos a rimar! ¡Hey! Pueden derrotar tu cuerpo... ...pero no tu mente. Usa tu inteligencia, Dave. Tienes que hacerlo a tu manera. ¡Papá! ¡Nos conectamos mágicamente! No, solo soy la alucinación de un momento crítico. Bien, debo partir. Voy a la fiesta de disfraces de las alucinaciones. ¡Iré disfrazado de princesa! ¡No, no, 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 no! Mi alucinación tenía razón. Debo hacerlo a mi manera. Pero, ¿cuál es mi manera? ¡Oh, miren! ¡Un halcón come alces! ¿Sigues con las aves? ¿Por qué? Dave, deja de jugar con ese cerdo. Necesito este sombrero. ¿Qué? ¿El sombrero? ¡Claro! Cerdito, voy a vencerte. A mi manera. ¡Por favor, no me hagas daño, cerdito! ¡Por favor, te lo ruego, por favor! ¡DAY! Normalmente odio que me den lástima, pero en ti funciona. Te daré lo que quieras. Mira, con mi especial habilidad artística, te hice un sombrero en origami. ¡Oh, me encanta! Y tiene cuernos, es muy moderno. ¡Ogorro! 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 ¿Qué fue eso? ¡El grito de cortejo del halcón come alces! ¡No soy un alce! ¡Soy un cerdo que usa un sombrero origami de papel! Sí, sí. Quisiera tener un centavo por cada vez que oí esa historia. ¡Nos volveremos a verte, del bárbaro! ¡Y ese día, te destruiré a ti y a tu mono! ¡Que no soy mono! ¡Ay, no se acostó! Y así el malvado cerdito fue derrotado por el magnífico poder del papel. ¡Los sombreros y los gritos de aves! Bien, ¿ya podemos comprar el sombrero o qué? Más tarde, cuando nuestros héroes llegaron a Udrogoth con el sombrero que Candy soñaba. ¡Hola, Tinky! ¡Hola, Chises! ¡Oh, miren! Tengo un sombrero aquí con cuernos. ¡Eso es tan anticuado! No, 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 no.